Buenos días Hoy nos vamos de aquí He dormido muy poco Bruma ha decidido Tener fiesta esta noche Y hemos dormido bien poco La verdad hubo que sacarla Pero bueno es un cachorro es lo que toca Y nada vamos a desayunar Y luego no se ¿De donde vamos? Es que no me acuerdo muy bien del nombre Pero Víctor nos va a llevar A los que hayan visto Juego de Tronos A Castillo en el que sale a la escena En la que nace John Nieves Si Si nadie se acuerda que ponga Dan aquí una foto No me hagas trabajar Como hemos pasado la noche A ver muy bien y muy mal A la vez Empezó muy mal A mi me gusta verla con energía Porque eso me da señal de que está bien Que se sienta a gusto Pero joder Que energía eh Les estaba diciendo a Víctor y Sara Que su energía ha ido encrechendo Desde que está con nosotros Pero eso ya te dije yo que iba a pasar Ah y su colmillito como son alfileres ahora mismo Me mordió un poquito el pie Tengo una rajita así con sangre Que me hizo mucho daño Empezó pues que estaba muy nerviosa Me la saqué a hacer caca La pillé haciendo caca dentro del comedor Tuve que sacar la mitad caca Y terminé de hacer caca aquí fuera Y bueno Y me la tuve que dar un paseo por ahí Y bueno Pero luego ha aguantado 5 horas Mi niña durmiendo Muele la aguita Hemos parado aquí para coger bocatas Y ahora seguimos el camino Muy bien Qué rica Vamos a ver Si el camino sigue así bien Y si te pones muy feo Pues ya vamos saltando Estamos a 5 minutos en coche A ver cómo aguanta esto Yo creo que el camino está bien Pues ya está perfecto Venga hasta ahora Hasta ahora Es que no se ve ya Porque es a dónde va la montaña Onde va's Es que no se ve ya Música Hemos puesto aquí el bebedero Ahí está Bruma Uy, ¿qué pasa Bruma con un palito? Bueno, allá, claro Tiene un poquito de agua Y ahora le toca comer Vamos a dar ahí Ahora que Yedi está lejos Se lo puedo dar aquí Bruma Bruma, mira Tía Bruma Sit ¡Muy bien! Mira, mira Yedi cómo corre Bueno, chaval Bueno, y Sara, explícanos un poco qué es eso Mira, modo... Dana, ponte modo reportera No me mareas Que bueno... ¿Ya está grabando? Sí, sí, sí Hola, hola personas Pues esto es el castillo de Zafra Creo que se llama Falta, ¿no? Bueno, la Torre de la Alegría Aquí nació Jornieve Es un spoiler Por si no habéis visto la última temporada de Juego de Tronos Es un spoiler ¿Sabes? Porque entonces se ve que John Nieves es un Targaryen y toda la movidita Y aquí... Y ahora le toco el spoiler hasta que os explique el spoiler Claro Y aquí, aquí, aquí es donde la hermana de Nez Star le dijo a Nez Star Prométemelo, Nez Y ya está Está comiendo hierba en vez de comer de su... Pero, tía ¿Ya has terminado? Mira, no quiere más Oye, 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 oye Oye, oye, oye ¿Cómo que un... Que estoy grabando, Víctor? No ¡Ay, no! No lo grabé ¡Corta, corta! ¿Has pisado mi perrita, eh, Jerry's? Esa es Dana ¡Dana! ¡Dana, ¿qué pasa? ¡Ruma! Vosotros veis esto normal Hemos mandado a desee otra vez... Bueno, he mandado otra vez a desee el coche Porque se había dejado las bebidas Y nos aparece por ahí ¡Desi, ¿qué haces? ¿Se habrá equivocado, de verdad? No creo, habrá dicho Joder, pues menudo patio ahora bajar de ahí Mira que echamos el puente El puente Está un poco... Un poco altito, eh ¿Qué tío? ¿Por qué sí? ¿Pero traes la Coca-Cola? Sí Vale Si no, vuelves ¿El qué? Mira, brumito No se la distingue, eh, del terreno ¿Cómo se camufla mi loba feroz, eh? Mira, mira qué feo Madre mía ¡Burr! 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 Mira, todo el ojete ahí Plano de ojete Sí Plano de ojete No hombre ¿Jedi, dónde estás? ¿Jedi? ¡Eh! ¿Jedi? ¿Jedi? Es que está comiéndose algo el cabrón No, creo que estaba haciendo caca Te huele la boca a mucha hiesa ¿Te enseña a Jedi, bruma? Es que no se la vea Literalmente cuando estaba ahí abajo parecía un lobo Mírala, mírala, mírala en su cuevita Madre mía que me contraté ya en National Geographic, ¿no? No coma piedras que tu padre me echa la bronca No, no, no Designo la incites a despeñarse No, pues se lo he hecho por Jedi, pero... Es que desista subir y bajar con mucha despreocupación El risco y sus zapatos Ya, pero si solo tiene Vans, ¿se usan las Vans para todo? A ver, dijo, dijo la que va con las mismas botas a todos lados, pero bueno La cosa que tenga dibujo, porque con el relieve se engancha un punto ¡Ay, ay, no! ¡Que no corra, por favor! Ya, pero hasta que llegue a ti ha pegado no a cuantas vueltas, ¿eh? La experta, mira, 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 mira Aquí voy, ahora salto ¡Es súper valiente, Virilla! Por favor, ponte en serio, Vito No sabrás de esas, ¿no? ¿Qué dices? Decir, por favor, acabas de dar un cringe increíble y está grabado ¡Ja, ja, ja! ¡Está grabado! Decir, haciendo de f... Venga, Sara, tú puedes Ay, se cayó visto el alfoso ¿Cómo que es por ahí? Mira, mira, es que no lo estás viendo A ver... Cuídate, ¿eh? ¿Pero por qué tal la paso? ¿Por esta? ¿Por la que quieras? Jerry, no me tires ¡Vamos! Que se mueve, que me da miedo No me atrevo, ¿eh? Vamos, Dana, que no pasa nada ¡Mmm! ¿Qué? Sí, yo prefiero bajar por ahí seguir No me atrevo, no me atrevo! ¡No me atrevo! Gracias.